Operadores de taxi en la entidad buscarán renovar el parque vehicular que circula por la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe con el objetivo de brindar un mejor servicio a la población zacatecana. Así lo informó en conferencia Joel Díaz, dirigente de esta agrupación. Hemos estado nosotros buscando el mecanismo, el acercamiento con distintas empresas. En esta ocasión tenemos el acercamiento con Afinsa, donde para nosotros como taxistas, concesionarios, ya buscamos el recurso que puede ser de hasta 10 millones de pesos para poder cambiar el parque vehicular. Desafortunadamente aquí nuestro tipo de piso es muy rústico, es muy duro. La vida útil de un taxi, si ustedes no lo saben, es podérselos externar, tiene alrededor de cinco años, se van por ahí deteriorando las unidades y en base a esto nosotros en esta empresa estamos buscando ese acercamiento, podemos la semana que entra tenerlo ya en puerta a esta reunión. Manifestó que son al menos 200 las unidades que requieren de una urgente renovación de las más de 600 que existen circulando en Zacatecas y su zona metropolitana. Para que efectivamente en base a estos nuevos proyectos, a estos nuevos programas que nosotros estamos buscando para fortalecer al concesionario, al trabajador del volante, pues creo yo que tiene que ser en dejar la huella, el impacto, para que efectivamente, como decía ahorita, don Lalo del Río es un sector que en su momento dado no le queremos meter las ganas posibles, pues bueno, que de tal modo, de tal manera, el concesionario, el conductor, tenga ese sentido de poder tener un servicio de conciencia primeramente a la ciudadanía. En una segunda etapa, se buscarán renovar también unidades de taxi de Fresnillo, Ojo Caliente, Tabasco y Jerez. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias, Juan Pablo Castro.